El Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2024 a Marjan Satrapi. La defensa de los derechos humanos y la búsqueda de un mundo más justo e integrador han hecho merecedora al historietista, cineasta y pintora franco-iraní Marjan Satrapi del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2024. Satrapi es autora de obras como Persépolis, Bordados y Pollo con ciruelas. En 2023 coordinó la obra Coral Mujer, Vida y Libertad sobre los protagonistas de la conocida como Revolución del Velo. Satrapi es un símbolo del compromiso cívico liderado por las mujeres. Por su audacia y producción artística está considerada una de las personas más influyentes en el diálogo entre culturas y generaciones. Satrapi, que vive en París, ha dedicado este premio al artista de rap Tomáš Salihí, condenado a muerte hace unos días, y ha aprovechado la distinción para celebrar la que calificó de feroz lucha de su pueblo por los derechos humanos y la libertad.